bienvenidos a la revista el congreso siglo 21 y a su sección entre páginas en la edición 250 administraciones que transforman las regiones tenemos al gobernador de sucre héctor olimpo espinoza oliver quien se propuso convertir a sucre en un departamento diferente o así como colocó al frente grandes inversiones y proyectos para demostrar el potencial ambiental y agro industrial y entregar oportunidades mayores a toda su comunidad con la transformación el mandatario busca que su crece a un referente en la costa caribe en materia de desarrollo económico y social el gobernador habló de su gran apuesta por la infraestructura y el medio ambiente estos dos primeros años de gestión así como la revolución vial en todo el departamento con una inversión de 1.1 billones de pesos en carreteras rurales e intermunicipales también se refirió a los proyectos para vincular a los jóvenes al mercado laboral el gobernador es nuestro personaje de entre páginas lea el artículo completo en el link de esta publicación y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales